Iré a buscarte a lo hondo, a donde deba encontrarte Iré a buscarte en ti mismo, en el barro o el abismo Iré a buscarte, no temas, que en mi caída tú vuelas Ariado seré, tu escudo seré, tu seguro, tu protector Quien despierte en ti el amor Ariado seré, tu ángel seré, un aliado de tu destino Pondré luz en tu camino Pondré luz en ti mismo, en el barro o el abismo Pondré luz en ti mismo, en el barro o el abismo Pondré luz en ti mismo, en el barro o el abismo Pondré luz en ti mismo, en el barro o el abismo